Música Nos preparamos durante mucho tiempo al interior del área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario para presentarles a ustedes nuestra maestría en Derecho Penal una maestría que está pensada hacia los temas más importantes del Derecho Penal de hoy para estar a la vanguardia y cuáles son esos temas primero, sin duda, el enfoque de género qué significa en lo sustantivo, en lo procedimental, en lo probatorio en lo que tiene que ver también con la teoría jurídica en segundo lugar, la justicia transicional Colombia es un modelo a nivel mundial y encontramos ejercicios además de prácticas muy interesantes en la justicia transicional y debates con el Derecho Penal que tenemos que abordar tercero, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal vamos a aprender cuáles son las diferencias y cómo aquí podemos encontrar espacios muy interesantes de investigación y también de ejercicio práctico en cuarto lugar, el Derecho Penal Económico y Corporativo el énfasis tanto de nuestra especialización como de nuestra maestría es el Derecho Penal Económico allí vamos a estudiar el Derecho Penal Corporativo y sobre todo el Compliance las prácticas de auditorio forense, a profundizar en los delitos económicos, ambientales y financieros y por último lo que tiene que ver con el proceso penal y las destrezas que tenemos que realizar en la práctica así es que no sólo vamos a profundizar en el Derecho Procesal Penal, su relevancia teórica a las principales corrientes pero la realidad es que nuestro énfasis es hacia la práctica, a formarnos, a fortalecer nuestras destrezas para participar en audiencias, para realizar alegatos, fortalecer investigaciones de manera que es una maestría que pretende una formación integral, innovadora, disruptiva pero con un énfasis hacia la práctica se trata de una maestría diferente a las demás pensada en los temas hoy más relevantes en el Derecho Penal y apuntándole a fortalecer nuestro ejercicio en la práctica